Hoy digo que no eres para mí Y que no tienes poder sobre mí Pero sin ti Me deshago Te digo que ya no me va a importar Pero vivo solo para tu piel tocar El amor Solo el amor duele así Solo el amor duele así Y ese beso fue mi fin Solo el amor duele así Digo que no importa si me vas a dejar Pero sin bien el ruego Solo el amor duele así Y ese beso fue mi fin Solo el amor duele así Solo el amor duele así Tus besos Solo el amor duele así Solo el amor duele así Solo el amor duele así Y ese beso fue mi fin Solo el amor duele así 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 Ven a salvarme así Ven a salvarme Solamente el amor Solo el amor duele así Y ese beso fue mi fin ¡Vamos! ¡Vamos!